¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando de Martín y Rafaela. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, Martín Cabrera es uno de los personajes más importantes de la serie de Buscando a Frida. Y también es el personaje clave para encontrar a Frida. Así que si no fuera por Martín, creo que seguirían buscando a Frida ahora. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Rafaela no ha empezado a destruir a Martín? Si Martín es el culpable de toda la desgracia de Rafaela. O sea que Martín descubrió a Salvador y ahora Martín va por la mismísima Rafaela. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí siempre hablamos de todos sus personajes favoritos. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, volviendo al tema, ¿Rafaela destruirá a Martín o no? Pues les cuento que los últimos capítulos que van a empezar a dar, Rafaela usará todo, todo su poder para destruir a Martín. Obviamente no será fácil acabar con el inspector, pero Rafaela hará todo lo posible para acabar con él. Así que pronto, pronto empezarán a ver cómo Rafaela tratará de acabar con el inspector Martín. Ahora les hago una pregunta. Ahora que la guerra empezará entre Rafaela Pons y Martín Cabrera, ¿de qué lado estás? ¿Estás con el inspector Martín Cabrera o estás con la mismísima Rafaela Pons? Compártenme tu opinión en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse.